¿Qué es el programa de Ollas Comunitarias? ¿Qué es el programa de Ollas Comunitarias? ¿Qué es el programa de Ollas Comunitarias? Allí eligieron sus preparadoras, allí eligieron sus veedores, hay tres veedores de la comunidad que es de los beneficiados y tienen la responsabilidad del control social de la Olla. Tenemos la Olla de Refugio Parte Alta, que es exactamente tres, cuatro comunidades que es la bendición de Dios, que es Sinaruco, que es La Paz y hay otra que me escapa el nombre. Está la Olla de Jerusalén, ahí en el barrio Jerusalén, ahí se alimentan 200 personas para un solo ciclo. En las otras que hable también son 200 personas. Se modificó la propuesta original y se le están dando 200 raciones a 200 personas para que alcanzara para más gente. Está la Olla de Pescaíto en este momentico, antes estaba en 7, en 30 de agosto, ahora está aquí en Pescaíto, enseguida la carpa de una ONG internacional. Ahí está al frente, representante de la comunidad es Alexandra y estamos tratando de comenzar la cobertura en este sitio. Está la Olla de Costa Hermosa, que involucra parte de Piquetierra y parte de Matevenado. Allí se alimentan 200 personas para un almuerzo como ración. Y está la Olla de Manhattan, en el centro poblado, allí sí son exactamente 100 personas y se les suministra a 100 personas 100 almuerzos, 100 desayunos. En total, diariamente, no majas o juntas, tienen que estar contribuyendo en 1.200 raciones diarias, que salen a valor de 11.500 pesos cada una. Eso sería el equivalente a 1.242 millones, dividido entre 108.000 raciones que hay que suministrar. La unidad del riesgo establece unos mecanismos de control, que son unos formatos donde establecen la preparación, donde establecen la calidad del plato, donde establecen una minuta, donde establecen los gramajes correspondientes a proteínas, carbohidratos, azúcares en general. Esas minutas las nosotros tenemos como guía, las del Ministerio de Salud. Tenemos una guía genérica donde habla la proporción en gramos de cada alimento o su sustituto. No es que sea exactamente con nombre propio un alimento en particular, sino que tiene unos sustitutos. También hemos sido asesorados con minutas que se han dado a los almuerzos calientes. ¿Qué hemos tratado? Arrancamos con esa minuta que es un poco sesgada y habla, por ejemplo, de 100 gramos de carne, tanto gramos, porque eso es una minucia lo que colocan. Nosotros iniciamos y hemos ido poco a poco desarrollando hasta llegar de 20 kilos de carne para 200 personas que mandaban a la minuta, o sea, 100 gramos de carne en crudo para cada beneficiario. Hemos pasado a manejar 26 y 27 kilos de carne para tener siquiera 130, 140 gramos, aumentando las partidas. ¿Cuál es la idea? La unidad del riesgo establece un presupuesto y este presupuesto debe ser gastado en su totalidad. Allí no hay U, por eso no es un contratista, sino que es un facilitador. Ahora, ahorita, después de que termine mi intervención, aquí tenemos la supervisora, la unidad del riesgo que llegó de Bogotá, se nos control, vamos a evitar las ollas. Lo están haciendo cada 15 días y el control se hace por evidencias fotográficas y también por informe y la firma. Lo que ahora es la firma de cada ciudadano. ¿A dónde le estamos apuntando? Estamos apuntando de que si nosotros podemos hacerlo con ese dinero. Pero y si queda algún restante, hay dos opciones. La primera, que se han alargado el tiempo de prestar el servicio. O sea, no sean 90 días hábiles, sino que pueden ser 100, 115, de acuerdo a lo que dure ese presupuesto. Hasta ahorita nos han dado el 40% del presupuesto a todas las ollas. O sea, si esos 17 mil millones que gastan en 80 ollas del departamento, estamos hablando de que solamente han sacado 17 por 4, 68, ¿no? 68, o sea, se han girado 6 mil 800 millones para 80 ollas en el departamento. Entonces, a nosotros nos giraron para las 6 ollas 499. Entonces, al corte de hoy prácticamente estamos llegando a los 40 días del 40% de desembolso. Tenemos un remanente, o sea, que es muy factible que nosotros podamos extender el servicio 10, 15 armas. Pero la idea es gastar todo dentro de la olla comunitaria. Hay que suministrar lo que es la indumentaria. La indumentaria es ollas, cocinas, licuadoras, el menaje o lo que tiene que ver con instrumentos que se utilicen como cucharillas, como mecedores, como cosas por el estilo. También estamos dando la dotación. Estamos dando la dotación que es el gorrito, que son los guantes, que son los tapabocas, lo básico y sus delantales para cubrir el cuerpo de la persona. Entonces, hay toda una serie de consideraciones técnicas que establece la memoria técnica del proceso. De esta manera, hemos ido avanzando. Yo creo que en todo proceso, decirnos que al 100% funciona perfecto sería un poco mentiroso. No deja de haber el ciudadano que queda disgusto. Ha habido gente que ha llegado y ha votado la comida que porque no quiere comer tanto huevo. Al desayuno y lo han votado. Es respetable. Sin embargo, una persona que nos siga votando la comida, pues tocará tomar medidas porque si para él un desayunito con huevo, con queso o una arepa o dos arepas es insignificante y lo bota, pues hoy sí uno pues es otra voz, ¿cierto? Entonces, mire, Carlos, nosotros estamos completamente en un proceso que se llama de mejora continua. Decir que Asojuntas tiene la capacidad para hacer como un restaurante y tener todo perfecto, no vamos a decir eso. Pero estamos completamente abiertos. Y todos los días, personalmente, voy al suministro, voy a las ollas, retomo inquietudes, escucho a beneficiarios, escucho a los operadores, con el fin, ¿qué mejoramos? En los suministros a veces, por ejemplo, cuando es de verduras, va y se demora una verdura y llega a las 10 y media, el almuerzo de pela para las 12 del día, a la una de la tarde. Cosas como esas, pero no son continuas ni tienen que ser la conducta general. Es un programa dentro de la política del gobierno del hambre cero, que se supone que al ser una emergencia de ola invernal, pues entonces se supone que la comunidad se la olla, que la comunidad se ajusta a los estándares mínimos para desarrollarla. Pero no por eso quiere decir que entonces nos vamos a saltar las normatividades. No, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo, con la mayor honestidad, porque el informe financiero también se tiene que dar, se tiene que facturar con factura electrónica, se tiene que dar con signaciones virtuales, se tiene que manejar unos estándares para que no haya evasión de dinero. Lo que no esté firmado, lo que no esté confirmado en documentos financieros, en documentos con evidencias fotográficas, si afirmas, no va. Mire, cuando a mí me mostraron esos platicos de alguna olla en la cual no había ensalada, uno se asusta porque las cantidades que me venden a mí para una olla son las mismas de la ayuda del cierre. Entonces, lo que hay que entrar es a supervisar qué pasa con esas verduras y qué pasa con ese plato donde no se le echó verdura. Vamos a hacer una especie de documental, vamos a hacer entrevistas de las personas y le aseguro que por su mayoría, o más del 90%, lo más probable es que estén conformes y contentas con este servicio. ¿Que hay que ajustarlo? Sí, hay que ajustarlo, Carlos. Pero que haya lugar de pronto manejos que hayan AIU, imprevistos, no, porque no hay margen. Ningún, cualquier contratista de Arauca podría ir a Bogotá y presentar una propuesta, ya es comunitaria, pero a 11.500 la ración le queda muy berraco porque está por debajo del estándar de lo que vale un almuerzo comercialmente aquí en Arauca. O sea que es como una autopreparación de alimentos, es una autogestión, por eso no es contrato, es una forma de facilitar. Nosotros ejecuta la unidad del riesgo y nosotros somos facilitadores y nos llevan con supervisores, como usted ve a la dama que está aquí, constantemente a la hora del almuerzo va a ir a chequear. Y me imagino que de acuerdo a la comunicación que hubo por redes, pues se alarmaron y vienen a verificar. Es bueno que haya la intervención, es bueno que las sillas tomen mano, claro que sí. Es bueno que los diferentes comunes vayan a las ollas, allí estaba hablando con los otros del veedor y los con mi hermanito vayan porque usted es veedor. En la asamblea de asuntos pasadas volví y dije, quien quiera suministrar cerdo, carne, huevos, plátano, yuca, puede hacerlo, haga la propuesta. Como mínimo tenga un RUT que tenga que ver con el objeto que va a suministrar, que pase la cuenta de cobro porque tiene que estar soportado. Pero la idea es que nos suministren cachamas, creadores de arauca, el platanito, la uyama, la yuca, gente que está produciendo, no intermediario, productor campesino. Y a eso le estamos jugando, amigo Carlos Pérez. Ese es mi lenguaje y doy fe que en la mayoría de las ollas, por ejemplo, si usted va a la parte del campo y pregunta ollas que no maneja sonita, pero la maneja la dió del sierra, hay completa armonía. Esa gente hasta nos ayuda sin ser manipulados de alimentos, ayudan a perder los alimentos. Esa gente ayuda inclusive cuando hubo que hacer el acondicionamiento, el cambuche, ellos ayudaron. Pero aquí en el casco urbano es otra cosa, una cosa es la mentalidad del beneficiario campesino y otra es aquí en el municipio casco urbano de Arauca. Es muy difícil. Sin embargo, ha habido colaboraciones. ¿Qué puedo decir yo? No, la verdura, la carne o la suministra, nosotros es la misma persona y es un señor de una fama. Se puede verificar en la documentación. Aquí no hay nadie o que de pronto digan, es que traemos de Venezuela y la legalizamos. No, esa fama responde porque si nos vende carne con algún problema fitosanitario o hace algo parecido, ellos tienen que responder porque ellos tienen su registro en BIMA, registro comercial y tienen que darnos la factura electrónica por ley.